Con esta ortografía de palabras y insomnies, desde la piel, te escribo en el desorden, desde la boca que inventó tu boca, lanzo señales de humo para alcanzar tu oído que dormita, el lenguaje nocturno de la almohada, te estoy hablando desde la piel del humo, el humo que me estalla en los pulmones, el grito, escribo desde las cicatrices de mi historia, rodeada de fantasmas prescindibles, de símbolos, nombres, distancia precisa con los mitos, te estoy hablando desde la piel, desnuda, desde la piel del humo, desde la piel, desde la piel, te escribo, el silencio tiene un espacio en nuestra lengua, deja que al paso de la noche permanezca con los labios abiertos en tu espalda, mientras mis dedos se alargan al tocarte, ternura nueva, busco tus huecos, me deslizo en tus grietas, toco fondo, humedezco los labios para hablarte, es inútil, es silencio, es tan pronto, tan largo este deseo, tu piel escucha el lenguaje cifrado de mis dedos, rebasando los bordes con mis muslos.